Conciudadanos, estamos ante la que quizás sea la decisión más importante a la que nos hayamos enfrentado jamás. Y créanme, nuestras vidas dependen de ello. He estado calculando las posibilidades. Llevo más de una maldita semana haciendo. Y si finalmente mi hermano se casa, que Dios nos pille, confesados. De su unión nacerá el primer híbrido, mitad colpista, mitad pituzón. Es importante que ese niño nazca. ¿Y cómo estás tan seguro? Vengo del futuro. Tenemos que impedirlo. ¿Sabéis que es así? Aunque se nos vaya, ¡la vida en ello! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Un híbrido? ¿Y de qué falla será? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!